No me vayan a exhibir, ¿eh? ¿Y esto? Bueno, oye, ¿qué quieres? ¡Yo soy soltera! ¿Sí? Mi padre rico chiquitito Mira Mira Como esa loca ¿Por qué está muriendo? Toma Yo quiero Dírtelo ¿Cómo Es que te quiere El amor que te tiene Tu cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser Quiero ser Quiero ser de ti Quiero ser de ti Para amarte Quiero ser de ti Para amarte Quiero ser de ti No te temo, yo no voy feliz, ni mayor anhelo ¡Que pase! ¡Que quiero ser, mi amor de tu alma, mi amor!